Oh, yo sé, un corazón querer, ya no me pudo, pero no consigo de respetar Se va a dar su amor a su padre, se va a dar su amor a su padre Va a beber, va a un gran set, se va a dar su amor a su padre So, yo sé, un corazón querer, ya no me pudo Va a beber, va a beber, va a beber, va a beber Yo cybercochado Aquella chifra que yo que tu me No me prever No me prever Si no volo lo sé O que no me quiso me da Y ya me envolví con otras manos Y ya me envolví con otras manos